¡Gracias! ¡Gracias! Dos más y un cabrón. Dos galletas más en el piso. Y ya no peguen más. Mi sobrino, con la mano pesada que tiene. Eso para que se haya viendo dolor ya. Más que el otro no tiene nadie. Cuéntale cañita que me ha quedado de lado. Vamos, poniendo. Quiero ver un cabrón. 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 Eso es. La pisa. Está pisate. Vamos a pasarme de ahí. Cuando se sabe de ahí pas hábil. ¡Bien! Vale, un alivio. Bien, Rilla. Respira. Tiene sangre. ¡Va! ¡Va! Saludos. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Juan! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos más, vamos más! ¡Vamos más! ¡Ahí no! ¡Respira hoy! ¡Respira! ¡Vámonos los regalos, tienen que ser efectos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está mutado! ¡Está mutado! que tiene que salir, ya baja mi eh no saben nada de eso vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar veinte, bueno eso es bueno 100 kilos para 100 kilos eso es si nos vamos a bajar vamos a bajar 100 kilos vamos a bajar vamos a bajar vamos de pasito pasa vamos guay vamos media vuelta media vuelta pasa vamos ya vamos claro vamos ¡Ahora Juan! ¡Ahora! ¡Ontelos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Marigana! ¡Imagana! ¡Bien Rilla, otra! ¡Bien Rilla, mire! ¡Vamos Rilla Diego! ¡Vamos Rilla! ¡Vamos Rilla Diego! ¡Al suelto por qué! ¡La que no le pude pegar antes me va a hacer la hora! ¡Vamos Rilla Diego! Juan dos Rilla no lo van a jugar Buenito, mi niño. No tiene nada, Rita, tranquilo. Arreglame, Rita, que no tiene nada. Baja la cadera, baja la cadera. Me voy a quitar solo, por eso me voy a quitar. Está pegado como una lapa. Venga, ahora, púntalo, púntalo, púntalo. Eso es, bueno, no lo que va a ver. Venga, venga, tranquilo. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Juan! ¡Venga Juan! ¡Mano en recta, mano en recta, recta! ¡Venga! ¡Sí! ¡C llegándole! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Aobre! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos ¡Gracias!